Siguen las largas colas en la Registraduría Civil del municipio de Villa del Rosario para obtener la cédula de ciudadanía colombiana. Un ciudadano venezolano expone su caso. Vengo a la fila interminable aquí en la Registraduría del Estado Civil en el municipio de Villa del Rosario donde muchos compatriotas venezolanos y que son hijos de padres colombianos buscan la oportunidad de poderse cedular para tener los mismos derechos de los nacidos acá en nuestro territorio. Desde muy temprano, desde el día anterior se han hecho interminables filas alrededor del Parque de Libertadores a un costado del Colegio Manuel Antonio Rueda, inclusive a un costado de donde está la Registraduría del Estado Civil. Vamos a hablar con una de las personas que aspira a obtener su cédula por derecho propio porque es hijo de padres colombianos. ¿Cuál es su nombre? Omar Díaz, yo soy venezolano, tengo padres colombianos. Estamos tratando de solucionar los papeles para sacar la cedulación, pero ha sido complicado. Hay una jornada desde el 11, el 17 nos informaron, pero la doctora acabó de manifestarnos y que ya se habían repartido todas las citas. Y pues estamos todavía mucha cantidad de gente porque la jornada empezó desde ayer y hasta la fecha hoy un día ya nos dicen que se acabó. ¿Cuántas afichas se repartieron? Ella dijo que en el día del lunes se había repartido hasta las 9 de la noche 700 afichas. O sea, ¿y son más de 2.000 personas las que han estado haciendo filas? No había, desde el día de ayer todavía estamos muchísima gente aquí esperando que nos atiendan a ver si nos buscan una solución, ya que de verdad pues ameritamos esto y queremos salir de nuestro país. ¿De qué parte de Venezuela viene usted? Del estado Táchira, Rubio, muchísima gente pues tratando de solucionar esto y no hemos podido, ya es la quinta vez que yo madrudo, hacer este papeleo y no hemos podido solucionar nada. Bueno, vamos a tratar de hablar con el representante o delegado del estado civil para ver cómo se va a desarrollar esta jornada y donde muchos, muchos amigos venezolanos, hijos de padres colombianos pues aspiran a poderse celular y tener de pronto los mismos derechos y oportunidades de trabajo en nuestro país.